hola chicas bienvenida una vez más a todo es fácil conoceré y a mi cocina y hoy quiero invitarlas a cocinar otra vez y vamos a estar haciendo un caldo de res y quiero comentarles que el caldo de res es muy bueno cuando tú le agregas hueso porque el hueso de res tiene mucho colágeno y el colágeno es muy bueno para nuestro cuerpo ya que regenera células y nuestros órganos se componen de células y nos mantienen saludables por eso cuando uno está enfermo en el hospital que es lo que nos dan de comer gelatina porque contiene colágeno y caldos porque contiene colágeno ya que son hechos de hueso así que acompañen a hacer este rico delicioso y saludable caldo y por aquí voy a ir mostrándole lo que voy a estar utilizando para esta receta si usted no le gusta alguno de estos vegetales usted lo puede obviar o puede añadirle otro que si le gusten y aquí tengo huesos de res y carne ya picadita tengo dos papas pequeñas aquí tengo brócoli zanahorias y tomar un tomatito pequeño aquí tengo repollo cilantro fresco estas mazorcas también son frescas y esto es opcional usted le puede poner el colorante que usted quiera o el sazón que usted desee yo voy a estar utilizando a tumeric estos pimentitos rojos un cubito no de caldo de res y la mitad de un sazón porque ya este esto le va a añadir color y aparte esto también es muy saludable para nosotros y lo primero que voy a estar haciendo es poner ablandar la carne con los huesos en un poquito de agua en mi olla de presión y le voy a poner también el cubito de sabor de res y aquí ya tengo listo para ponerla a elbir le puse también unas ramitas de cilantro una olla de presión este proceso dura como unos 10 a 15 minutitos pero realmente no sé cuánto tiempo tarda si usted no tiene esta olla pero es hasta que la carne esté suave que se pueda a casi desboronar y en lo que la carne se cocina o se ablanda lo que hice fue que me puse a cortar los vegetales a lavarlos y cortarlos y la carne ya está ablandada y como esta olla es muy pequeña lo que estoy haciendo es que la voy a pasar a esta que es más grande y sea más fácil cuando lo combine con los vegetales y lo primero que voy a estar agregando son los vegetales que tardan más en cocinar como lo es la zanahoria y las mazorcas también ya agregue el cilantro picadito y voy a agregar las especias como es el sazón y un poquito de turmeric o cúrcuma y usted prueba y si cree que está bien de sal pues está bien si no pues le agrega un poquito de sal eso es a su gusto no lo mencioné al principio pero también estaré agregándole una cucharita de ajo molido revolvemos y dejamos cocinar unos 10 a 15 minutos o hasta que la papa esté casi lista y ya en el otro lado tengo listo un arrocito para acompañar este delicioso caldo y por último voy a agregar el brócoli y el repollo porque sólo tardan unos 2 minutos en cocinarse y ya tenemos este caldo casi listo esto huele riquísimo y listo aquí ya tenemos este caldo ready listo para comer miren qué rico se ve y sabe también rico y lo pueden estar acompañando con un arroz blanco con unas tortillas con aguacate y si eres puertorriqueño con unos ricos tostones con ajo aunque esto se come solo no necesita nada más recuerde que usted adapta la receta a sus gustos y bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado y si es así regálame un like y si te gusta cocinar te gusta inventar decorar y aprender cosas nuevas te invito a que te suscribas a mi canal todo es fácil con hacer es bueno amigos me despido hasta la próxima que dios me los bendiga bye y hasta la próxima que dios me los bendiga y y y y y y